¿Qué coño sonó? ¡Ahí no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Cuánta intensidad! ¡Cuánta intensidad! ¿Qué coño te va a despistar? ¿Qué? ¿Qué? Hola Si, 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 no te preocupes ¿Y tú por qué coño? Ya cálmate, dime ¿Viste por aquí a un chico que habla mucho? Tiene el cabello como una piña Sí, traía una pistola que agitó por todas partes Me pidió que le dijera dónde vive mi comprador Es un tipo llamado Bembe ¿Y le dijiste? Sí, y luego el chico salió corriendo ¿Puedes decirme dónde vive Bembe? Nadie sabe exactamente dónde vive Pero está en Cruz del Salvador, cerca de la frontera Es todo lo que sé, lo juro Déjame ir, por favor Paolo, sé dónde encontrar a Bembe Y seguro que ahí estará bicho Exacto, tranquilo, Paolo Hola Oh, no, no hace falta Buenas tardes Ono Bueno Lo rule Vale Vale Es un buen sitio para vivir Tal como lo escuché Parece que Bembe se esconde en una vieja cabaña De esclavos en una plantación ¡Bicho! ¿Qué carajo? ¡Sal de aquí, Dani! ¡Le voy a volar la cabeza a este cabrón! No lo harás ¿Ah, no? ¿No crees que lo haré? ¡Bicho! ¡Escúchame! Creíste que si venías, arreglaría todo Pero no está funcionando, ¿no? ¡Qué mierda sabes tú, eh! Sé que no eres un asesino Mira cómo tiemblas Eres una rata asustada Una peste Un parásito Sí Tomas y no das nada a cambio ¡Bicho! ¡No lo escuches! Así es Bicho Eres un bicho, chupasangre No eres un insecto ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Quieres agredarlo? Aprieta el gatillo Cierra la maldita boca ahora Me llamo Paz Sí, sí Bien Eres Paz Tu nombre es Paz No eres bicho, ¿eh? No eres un insecto Tu nombre es Paz Y te necesito con nosotros ¿Qué chamaco tan duro? Pedazo de mierda Al menos no les miento a mis amigos Ya no importa, pero Intenté salvar a Paolo En serio ¿Por qué no lo puedo matar, tío? Me da cierta rabia, ¿eh? Hola, Paolo Dani, dime que te he dicho está bien Sí Lo convencí de no hacer algo muy estúpido Está conmocionado, pero está bien ¡Ah, carajo! Gracias a Dios ¿Y, bebé? Sigue vivo Y siendo un singao Coño Esperaba escuchar otra cosa Siempre existirá un bebé, Paolo Pero no hay muchos como bicho por aquí Cuando bicho vuelva Al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda Lo haré Te lo prometo Gracias, Dani Dani ¿Cómo está mi paciente? Con vida, gracias Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos Lo dices como broma, Dani Pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan Mira, la situación es favorable por aquí Talia tiene una infección y nos quedan pocos medicamentos Creo que Castillo tiene algunos de sobra Pensamos lo mismo Pasa por los tres puntos de control en el camino al oeste de mi clínica Rápido, Dani La vida de Talia depende de eso Los tres son míos, así que No te haré daño Ay, solamente necesito uno Pillo ese y ya está Vale No te haré daño Vale Vale No te haré daño No te haré daño Oye Aquí no Perfecto Oye, Matías Tengo los medicamentos Muy bien, Dani Tráelos a Barrial No Date prisa Es por el bien de Talia Te veré pronto ¡Abre! ¡Mieta! ¡Instalo, güey! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Instalo, alto! ¡Instalo, alto! ¡Instalo, alto! ¡Instalo, alto! ¡Instalo, alto! ¡Mieto! ¡Viva! ¡Instalo, alto! ¡Listo! ¡Corre! Aunque no sé yo si... No los vamos a abandonar. No. Máximas Matanzas es Libertad. El zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso. El concierto inspiró a miles a unírselos, pero Radio Libertad inspira a más. Pero se volvieron una distracción. María está muerta. El viviro es el nuevo blanco. El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo. Y está en la capital. No está ahí. Mi gente lo está vigilando. Luchamos cara a cara. Ese doctor es un adicto a su trabajo, no irá a ninguna parte. Matías tiene información. Sergio Estevez, la mano derecha del doctor, mató a cientos con sus pruebas médicas. Así atraparemos al doctor. ¿No te ibas a ir a Estados Unidos? Hallaste tus cojones algo tarde. Sabía que eras militar. Paolo. Es cierto. No soy su líder. Pero apenas salieron de aquí, Italia comenzó a ejecutar gente. La revolución es un caos. Pero un líder crea un orden. Vamos. Decide, Dani. Pedro Torrero. Él sí era un maldito músico. Ahora que mamá y papá no están... Necesitamos a Sergio. Lo encontraré. Y luego visitaremos al doctor. Vamos. Con calma. Vale. Vamos. 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 Coño ¡Hostias! Qué linda casa Ser un verdadero yarano tiene sus recompensas Debería revisar Oye, soy Paolo Pensé que debía saber qué clase de monstruo es Sergio El come mierda hizo miles de experimentos retorcidos con los parias Hasta con niños, Dani Es un maldito loco Y todo para conseguir más dinero para mi vida Coño Debo atrapar a ese pedazo de mierda Lo harás Suerte Vale Vale Debo desactivar la alarma No queremos más soldados por aquí ¿Qué cojones está pasando, tío? Vale 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 No disparo No disparo No disparo ¿Quién coño son esos guerrilleros? Paolo ¿Enviaste refuerzos? Sí Que ellos se encarguen de los soldados Concéntrate en encontrar a Sergio Gracias Mierda Una cámara Ese come mierda No está aquí ¿A dónde fue ese imbécil? Debería buscar pistas por aquí ¿A dónde se encarguen de los soldados? 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 Los guerrilleros van por ti Ven conmigo, aquí tendrás la protección que necesitas Castillo no puede perderte Y yo tampoco Todavía nos quedan muchas pruebas por superar Le avisaron al hijo de puta Me cago en su madre Se escapó Salió corriendo, literalmente Matías, alguien le avisó al doctor que vendríamos Sergio escapó Paolo y yo vamos en camino No dejes escapar ese miserable Es un maldito asesino Necesito un vehículo ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Y sí ¿Qué coño haces? Tengo un maldito asesino